¿Puede hablar un poquito más acerca de los ángeles atados junto al río Eufrates? Ah, muy bien, muy interesante esta pregunta. Es interesante que nos preguntemos ahora, esto está en Apocalipsis 9, versículo 14, que se le dio órdenes que desataran a cuatro ángeles que estaban atados junto al río Eufrates. Una de las preguntas más interesantes que debemos hacernos es la siguiente. Bueno, estos cuatro ángeles, ¿qué capacidad o qué maldad pueden llegar a tener para que hayan sido separados de todos los que están sueltos actualmente con Lucifer, con Satanás, y hayan sido atados junto al río Eufrates, y que van a ser desatados, ¿verdad?, al final de los tiempos para matar a una tercera parte de la humanidad. Si nosotros buscamos en Daniel capítulo 10, siempre hay que buscar las respuestas en la Biblia. No podemos tener, vuelvo a repetir, siempre pongo énfasis en esto, pues yo pienso que es esto, yo creo que es aquello, porque la Biblia no nos da lugar a la interpretación privada. La Biblia se interpreta por sí misma y los simbolismos del Nuevo Testamento, principalmente Apocalipsis, los encontramos en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 10, encontramos este encuentro cósmico, cuando Dios manda un ángel del cielo para que Daniel pueda tener la respuesta. O sea, Daniel se encontraba orando porque la cautividad babilónica estaba a punto de culminarse los 70 años que Dios los castigó a los judíos en Babilonia, estaban a punto de cumplirse, y entonces Daniel estaba preocupado por saber cuál es el futuro de Israel. Él se pone a orar todo el capítulo 9 de Daniel, es una oración preciosa de intercesión de Daniel. Entonces Dios manda un ángel desde el cielo para que baje a la tierra a traer el mensaje de Daniel, pero vemos en el capítulo 10 que un principado satánico se le atraviesa al ángel para estorbarlo. Vemos la guerra cósmica. En el momento que Daniel se pone de rodillas para orar durante tres semanas, estas tres semanas se libró durante tres semanas una guerra cósmica y que estaba realmente tratando de influir Daniel con sus oraciones en esta guerra cósmica. Entonces, es tan grande la influencia de este ángel caído que el ángel que mandó Dios le pide ayuda a Miguel, al arcángel de Dios. Y dice así Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo, o sea el ángel, Daniel, no temas, desde el primer día que dispusiste a tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a cabo de tus palabras yo he venido. O sea, el momento en que encaste tu rodilla, Daniel, le dice el ángel, desde ese momento se comenzó a librar una batalla espiritual. Esto nos habla que la oración pone en movimiento a los ángeles de Dios y también a los ángeles de Satanás. Cuando oramos, en ese momento estamos entrando a una guerra espiritual y va a ser nuestra oración, esto es importante, va a ser nosotros, los pobres seres humanos, los que vamos a decidir quién gana arriba en el cielo, si los ángeles de Dios o los ángeles caídos, con nuestras oraciones, porque Dios interviene y los ángeles de Dios intervienen con nuestra fe. Dice Primera de Pedro, somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Cuando creemos lo que estamos orando, Dios nos da la victoria. Muy bien, entonces le contesta Daniel, le contesta el ángel a Daniel, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, este ángel que finalmente llegó a la tierra, le dijo a Daniel, Daniel, cuando tú estabas orando, tuve una guerra ahí arriba, y durante 21 días luchamos el ángel caído y yo le tuve que pedir ayuda a Miguel para que pudiera bajar finalmente y entregarte el mensaje de Dios, que es la semana 70 de Daniel, que está en el capítulo 9. Y dice, y uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, este ángel que se lo puso caído al ángel de Dios era el principado de Persia, o sea, de Irán actualmente en la modernidad. Pero vemos en el versículo 20 y 21 de Daniel 10, entonces me dijo el mismo ángel, ¿sabes por qué he venido? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Otra vez tenía que regresar a este pleito y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. La pregunta es la siguiente. Daniel describe cuatro imperios nada más, desde el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 12. Cuatro imperios que van a gobernar desde hace 2.600 años hasta el reino de Jesucristo. Vemos que el cuarto imperio que fue Roma termina con 10 dedos, que será la segunda etapa del imperio romano. Entonces, hubo cuatro ángeles caídos en estos cuatro imperios. Babilonia tuvo un ángel caído, o un principado que estuvo gobernando a Babilonia, otro ángel caído que estuvo gobernando a los Medos Persas, otro a los griegos, y otro al imperio romano. Bueno, estos cuatro ángeles fueron tan grandes, tan peligrosos, y fueron las cuatro naciones o imperios que afectaron tanto a Israel que Dios los tuvo que encerrar junto al río Eufrates. Entonces, para contestar de una forma más concreta, los cuatro ángeles de Apocalipsis 9, atados junto al río Eufrates, son los mismos cuatro ángeles que la Biblia los resalta en el libro de Daniel, principalmente el de Persia y el de Grecia, que van a esperar salir otra vez de donde se encuentran para encabezar las naciones, porque se consideran los cuatro, tal vez, principados más peligrosos del gobierno de Satanás. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.